Tras la inauguración de la sala de lactancia del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Yucatán, se reveló que según cifras del Área América en Yucatán, de los 37.000 bebés que nacen al año, solo 11.000 son amamantados de forma exclusiva hasta los seis meses de edad. El lactario cuenta con neveras portátiles, extractores, aire acondicionado, sofá, refrigerador y lavabo, y fue inaugurado esta mañana por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sarita Blancarte de Zapata, con el fin de promover el rescate de la lactancia materna. El titular de la dependencia federal, Luis Antonio Evia Jiménez, afirmó que con la apertura de este espacio se cumple con las recientes reformas que ven como una obligación de los sendes públicos la instalación de salas de este tipo y el fomentar entre sus trabajadoras el amamantar. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Fran Celipat, Notivisión.